Hola nuevamente y bienvenidos a mi canal. Te sugiero que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todos mis videos. En esta ocasión vamos a estar mostrando como hacer un Hub 3R a un teléfono LG Alisto L210. El Hub 3R sirve para dejar tu teléfono de fábrica. Eso es por si quieres venderlo, quieres eliminar todos tus datos, para que estés seguro de venderlo sin ningún dato tuyo. Te estaremos presentando como hacerlo y todas las características. Quédate ahí y sígueme. Bueno mis amigos, aquí tenemos el LG L210 Alisto. Vamos a quitarle el patrón que tenemos aquí. Vamos a ir a ajustes o configuraciones. Luego de esto, aquí aparecen varias opciones, redes, sonido y notificación, pantalla. Nosotros vamos a ir a general. Luego de esto, vamos a ir a cuentas y sincronización. Esto es lo que nos va a permitir remover o eliminar las cuentas que tengamos, como la cuenta de Google, la cuenta de Facebook. Esto nos permitirá que cuando el usuario vaya a entrar al teléfono, accesar luego del Hub 3R, tenga la posibilidad de poner su cuenta nueva. Ya que si tenemos la cuenta de Google de nosotros y no nos sabemos la contraseña, el celular nos va a dar problemas porque va a subir con la cuenta de Google y entonces no vamos a tener la contraseña. Hacemos lo siguiente. Le damos a Facebook, le damos a la 3 rayitas, remover cuenta. Le damos a borrar. Con la cuenta de Google hacemos lo mismo. Miren, esta es mi cuenta. Le damos a remover cuenta y luego a borrar. Me dice que si estoy seguro, le digo que sí. Me dice que asegure con mi patrón. Todos estos son requisitos de el celular. Vamos a esperar. Después que la cuenta esté totalmente, todas las cuentas que tengan estén eliminadas. Entonces vamos a poner el teléfono de fábrica. Vamos a copia de respaldo y restauración. Luego de esto, aquí tenemos varias opciones. Tenemos la copia de seguridad. La copia de seguridad es cuando ustedes tienen una información guardada. Por si ustedes no quieren perder sus datos, a pesar de que pongan su teléfono de fábrica, inmediatamente pongan su cuenta en otro dispositivo, le aparecerán todos los datos que están en la nube. Ahora vamos a darle a restauración de datos de fábrica. Le damos. Dice restaurar teléfono. Le da una explicación. Dice esto borrará todos los datos de la memoria, incluyendo datos de acceso para Google Play y todo eso. Le damos. Si estamos seguros, le damos a restaurar teléfono. Aseguramos con el patrón. Y entonces le damos borrar y restaurar. Ahí el teléfono va a estar borrando todo. Ya ven que se reinició. Debe reiniciarse cuando le den a esto. Vamos a pasar el video para que el teléfono tenga tiempo de subir. Bueno, mis amigos, ya volvimos. Ya el teléfono inició. Ya se borró todo lo que tenía que borrase todos nuestros datos. Ahora vamos a configurar. Le damos. Lo primero es que le damos en el idioma. Está en el idioma inglés, ya que este teléfono viene de los Estados Unidos. Vamos a darle. Entonces aquí vamos a poner el. Vamos a darle otra vez. Vamos a poner aquí el idioma que queramos. Chino, japonés, italiano, todo lo que queramos. En este caso yo lo voy a poner en español de España. O lo pueden poner en lo que ustedes quieran. Le damos a siguiente. Entonces aquí aparece red telefónica. Si tienen. Si su chip tiene internet. O si no. Solamente aplican esta. Esta parte. Para que le permita configurar. Ok. Yo lo voy a desactivar. Porque mi teléfono tiene internet. Le damos a siguiente. Esperamos. El proceso es un poco largo. No pueden desesperarse. Pero si deja sus frutos. Ahora me dice. Bueno, yo le voy a poner. Estaltar todas las formas. Esto quiere decir. Que yo lo puedo configurar después. Le damos en. Le damos en siguiente. Aquí añadimos nuestro nombre. Yo voy a añadir el mío. Le damos en siguiente. Nos pide si queremos algún patrón. Algún pin para empezar. Para proteger el teléfono. Le damos por ahora a que no. Le damos a saltar forma. Ok. Entonces esto es. Esto es para las cuestiones legales. Le damos. Estoy de acuerdo. Le damos en hecho. Ya aquí tenemos nuestro teléfono. Configurado nuevamente. Le damos a siguiente. Hecho. Aquí ya como pueden ver. Tenemos nuestro teléfono. Como va de fábrica. No tiene nada. Solo la programación que trae. Así lo tenemos. El G-Aristo L210. Te sugiero que te suscribas. Le des like. Active la campanita. Esto. Seguiremos subiendo video. Nuevamente. Gracias. Gracias.